Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un jueves más de salud. El día de hoy estoy más que contenta, mi nombre es Verónica Román y estoy más que contenta de presentar a nuestra capacitadora el día de hoy con un tema que sin duda alguna es muy importante para nosotros los que nos estamos dedicando a todo lo que es la suplementación alimenticia. Te voy a platicar rapidísimo de lo que son sus credenciales. Ella es Dolores Zabaleta, ella es una enfermera que yo tengo el gusto y el placer de haber conocido en este proyecto. Es una enfermedad especializada en nefrología y actualmente ya se encuentra jubilada IMSS. Efectivamente es de esas privilegiadas que tuvieron la oportunidad de jubilarse, pero eso jamás la ha detenido y actualmente se está desarrollando como networker profesional. Actualmente tiene el rango de líder plata en la compañía USANA, además de ser motivador platino premier. Ella también le encanta estarse actualizando, estar llenando horas de información que le puede ayudar a muchas personas porque es lo que caracteriza a Dolores Zabaleta, el poder ayudar a muchas personas y bueno, también es química en alimentos. Entonces, para mí es un honor presentarte Lolita con un tema que es la historia de la suplementación para saber de qué estamos nosotros sujetos y por qué es tan importante este tema. Lolita, adelante, te dejo cámaras y micrófonos. Hay que abrir tu micrófono nada más Lolita porque no te escucho. Creo. Ahí me escuchas perfecto. Sí. Ok, buenos días. Gracias, Vero, por esta presentación y tengo el placer de compartirles con ustedes hoy un tema muy importante sobre la historia de los suplementos. Solo quisiera que me dijeran si me escucho. Te escuchas perfectamente bien. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, permítame un momento, voy a compartir la pantalla y me dicen si se, si se ve la presentación. Ahí ya la ven? No, ahí todavía no la podemos ver. Yo no lo practiqué, eh, juro lo que sí. Oye, ¿escuchan? Te veo y te, se ve la presentación y te escuchas perfecto. Sí, así, así va a ser entonces. Ok, bueno. Gracias, Vero. Doy inicio en este momento con el tema, la historia de los suplementos. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, si te preocupas por tu salud lo suficiente, tal vez te has cuestionado. Y, ¿qué es lo que, lo que te pudiste haber cuestionado? Bueno, que lo primero sería, ¿por qué necesitamos suplementos? ¿Por qué no podemos conseguir todos los nutrientes que necesitamos a través de la alimentación? ¿Acaso los alimentos nutricionalmente densos, los superalimentos que ya están catalogados, consumir agua de buena calidad y un buen hábitat, no me proveen lo que yo necesito? Te tengo noticias y la respuesta es no. Aún, si consigues una dieta basada en plantas, si comes vísceras de pastura libre, si te expones al sol una buena cantidad de horas, si tomas una buena cantidad de agua, la respuesta sigue siendo no. En cualquier estadio del ser humano nos surgen estas dudas y el cuestionamiento es, ¿el ser humano necesitará los suplementos para que su organismo actúe de manera óptima? Bueno, pues la respuesta es que sí, sí necesita suplementarse para tener un rendimiento óptimo en el organismo. Y para comprender esto, vamos a ir definiendo algunos conceptos. Por ejemplo, los superalimentos que han sido catalogados es porque aportan dentro de la alimentación y la nutrición sustancias que ayudan a este rendimiento. Pero algo muy importante a considerar es que existen los suplementos nutricionales. Entonces, si existen, ¿a qué se refiere cuando hablamos de estos suplementos? Si ya existe una clasificación, ¿a qué se refieren? Bueno, pues son una gama amplia de productos destinados a satisfacer los requisitos nutricionales esenciales en el organismo. Y a partir de cuando empiezan a surgir esta clasificación de suplementos, lo vamos a ir viendo durante la presentación. Lo que es importante saber en este momento son las formas en las que están clasificados, que pueden ser en tabletas, en geles, en cápsulas, en líquidos y también en polvos. Linus Pauling, que es Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz, está considerado como iniciador de la suplementación. Y él dijo que para preservar la salud y tratar las enfermedades, hay que administrar la cantidad óptima de moléculas que el organismo necesita. ¿Qué queremos decir con esto y qué queremos entender? Hoy esta cosa, perdón. Quiere decir que cuando se indican suplementos y no funcionan como esperábamos, nos estamos quedando cortos en las dosis para tener una eficacia terapéutica. Un ejemplo claro es un informe de la Organización Mundial de la Salud, en la cual reporta un problema de anemia. Y nos dice que esta anemia afecta al 43% de niños, al 38% de mujeres embarazadas y al 29% de mujeres no embarazadas. Y esta anemia, porque está presentada por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina A, deficiencia de complejo B, deficiencia de folatos, de riboflavina, pero de un mineral muy importante que es el zinc. Y por qué es importante entender esto, porque la OMS es el órgano rector a nivel mundial de la salud en el mundo. Entonces, si nosotros entendemos que este órgano está diseñado para identificar esas carencias, podríamos ver que la deficiencia de hierro, si la alimentación estuviera basada en vegetales de hoja verde, sería cubierta. Lo mismo la deficiencia de vitamina A, del complejo B y de lo que mencionamos. Sin embargo, este estudio reportó que con alimentación no fue suficiente. Ahora, lo que necesitamos comprender es que en un mundo moderno, industrializado, muy alejado del inicio de la civilización, para evitar enfermos es necesario tener un estilo de vida que brinde un equilibrio a nuestro cuerpo. Esto requiere altos requerimientos nutricionales dentro de los que se encuentran clasificados las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que evitan la acumulación de toxinas en nuestras células. Por acumulación de radicales libres, entonces, en esta lámina, lo que observamos es que en el mundo moderno estamos expuestos a un nivel de contaminación muy alto, pero también a un estrés. Y este estrés también es un estrés dentro de la célula que se llama estrés oxidativo. En el mundo antiguo quizá las preocupaciones eran diferentes, lo vamos a ir revisando, y ese estrés oxidativo dentro de la célula era mínimo. Aquí vamos a revisar algunas razones por las cuales se llegó al mundo moderno con algunas carencias. Y dentro de esas carencias tenemos que revisar que el suelo, el suelo no es el mismo de hace cien años, de hace dos mil años, ni de hace diez mil años. Es decir, se ha dado un proceso de desmineralización en la tierra, lo cual está muy vinculado con las técnicas de agricultura. La parte agrícola ha disminuido la calidad de ese suelo en cuanto a contenido de nutrientes. Es decir, no se le ha dejado el reposo a la tierra para recuperar esos minerales, ya que tardan quinientos años. Algunos estudios reportan que la remineralización de la tierra se da en quinientos años. Por otra parte, tenemos la pérdida de tierra fértil. Esto nos dice que para considerar la tierra cultivable por año, se pierde ciento doce mil kilómetros cuadrados. Entonces, la demanda de alimento cada vez es mayor, somos más. Y satisfacer esas necesidades ha hecho que las técnicas de agricultura vayan cambiando hacia tener mayor cantidad, pero sacrificando la calidad. Vamos a revisar un poquito cómo fue la evolución. Y vamos a hablar de que las plantas que se consumían en el paleolítico partimos de que nadie las sembró. Los tubérculos salvados aún consumen todavía en Tanzania, en la región de los Hatsa, son carbohidratos que hoy están prácticamente extintos. Se sabe también que habían tubérculos que proveen flora bacteriana. También se consumían con la tierra que traían y esos alimentos aportaban minerales propiamente de esa tierra. Y que contenían con esa tierra, contenían prebióticos. Estos nos ayudaban a mejorar la flora y se absorbían mejor los nutrientes. Entonces, si nos remontamos a esta época, ya vemos la presencia de prebióticos, pero también de probióticos, ya que se estaba mejorando la flora. Y conforme íbamos evolucionando, empezábamos a identificar qué tipo de alimentación era mejor. Ahora, ya existían los carbohidratos de bajo índice glucémico. También se identificaron minerales traza. ¿Cuáles son estos minerales? Son los que el organismo necesita en muy baja cantidad. También están clasificados los que se identificaron y dentro de ellos están el manganeso, el molibdeno, el vanadio y el germane. ¿Pero qué sucedía con la absorción? La absorción se disminuía porque hoy se sabe que todo lo que se ingiere no se absorbe al 100%. No importa si es un alimento o si es un suplemento, porque estaremos condicionados a nuestra propia flora. Es decir, la flora es la que modifica mi absorción. Pero también hoy se sabe que hay medicamentos que alteran la absorción de nutrientes. Un ejemplo muy claro de la actualidad son los tratamientos antihipertensivos, los tratamientos para gastritis, los tratamientos para colon irritable con medicamentos. Es decir, con farmacología. ¿Por qué alteran la absorción de nutrientes? Bueno, en los de la gastritis porque son bloqueadores de la bomba de protones. Y algo que también ya está muy en boga es que se disminuye la absorción de hierro, la vitamina C y también la ingestión de proteínas. Entonces, esto nos suena con mucha lógica cuando a los bebés se les suplementa con gotitas de vitaminas o con gotitas de hierro. Es porque ya está clasificado que no se absorbe adecuadamente el alimento. Entonces, también una vitamina muy importante es la vitamina D. Y bueno, sabemos que esto se da por nuestra forma de alimentarnos que lleva poco consumo de pescado, poco consumo de hongos. Y en esta parte es importante entender por qué se enfocan los reportes en la vitamina D. Porque hay un estudio de la OMS también que dice que en el mundo existe un gran número de déficit de vitamina D. Y es en todas las edades. Entonces, esta es una alarma y una alerta, un foco rojo para modificar un poquito nuestra alimentación y nuestro consumo. Pero también se ha dicho que la exposición al sol en gran parte ayudaría a mejorar la vitamina D. Sin embargo, tenemos que hacer una consideración importante. La vitamina D per se, asoleándose, no se va a fijar. Ya que necesitamos una materia prima. Porque la exposición al sol solo es el paso inicial y si no contamos con esa materia prima, que es la que activa la vitamina D y que pasa a los riñones, que lleva todo un proceso. Entonces, no es muy cierto los consejos de measoleo y con eso fijo vitamina D. No, es un coadyuvante, pero no es definitivo. Hay que tener la materia prima dentro de las células. Entonces, algo importante también que reportaban es que el problema óseo en la postmenopausia disminuye con el consumo de vitamina D. Y también disminuye la sintomatología de los bochornos. Entonces, ojo mujeres, ojo. En cuanto al manejo de los alimentos, esta es una industria maravillosa. Es una industria maravillosa porque a través del procesamiento nos permite llegar a los rincones más apartados. Y como cada vez es mayor la demanda de alimentos, es mayor el consumo de alimentos procesados por el cambio de vida, sobre todo en las grandes urbes. Y como podemos ver, la industria de los alimentos es un mundo aparte, ya que implica todo un proceso que inicia desde la cadena de producción, incluyendo el almacenaje. Pero, ¿qué va a suceder en la cadena de producción de alimentos? Están basados en mantener la seguridad. Pero, durante la distribución y el procesamiento, cuando el tiempo que se tarda en llegar a estar disponible, ya sea en consumo en un supermercado, en un restaurante. Ese tiempo atenta contra el contenido de los nutrientes, es decir, con qué calidad llegan los nutrientes a nuestra mesa o a nuestro consumo. Y cuando nosotros pensamos en la manera como crece una planta con producción moderna, tiene menos del 25% de nutrientes que una planta salvaje. Esto está referido al tiempo de producción. Cuando yo acelero la producción de una planta o de una verdura, disminuyo el contenido de nutrientes por gramo. Es decir, el tiempo que tarda en llegar durante el almacenaje no se compara con el contenido de nutrientes. Si ponemos, por ejemplo, una manzana que fue arrancada y consumida, es decir, fue cosechada en ese momento, la absorción de nutrientes es mejor por la biodisponibilidad. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando llegan a nuestra mesa las frutas o las verduras, el contenido de nutrientes ya disminuyó porque llevan un proceso y el proceso es que si es cosechada en febrero, más o menos estará disponible en el supermercado entre noviembre y diciembre. Entonces, aunado a esto, hay una parte en ese proceso donde ciertos productos ya sea para acelerar la maduración o para retardarla, que son procesos de conservación. Entonces, ¿qué va pasando durante la siembra? Nos vamos a regresar un poquito porque en la actualidad hay personas que cada vez es más común encontrar que presenten algún tipo de alergia o de reacción a ciertos alimentos. Entonces, esto está asociado a una cierta toxicidad. Esto es derivado de la exposición a estas toxinas y se presume que puede haber riego con agua contaminada o incluso agua con metales pesados. Porque los cultivos controlados, que son los orgánicos, pues tienen un costo mayor. Entonces, también se habla de que puede haber una toxicidad con plásticos o con glifosfato. Que el riesgo del glifosfato es que provoca la permeabilidad intestinal. Ahora, bueno, ya revisamos esto. ¿Qué pasa con los requerimientos? Cuando yo realizo ejercicio, esto es muy importante porque la razón por la que los atletas de alto rendimiento no consumen cantidades mínimas de nutrientes es porque el esfuerzo físico para generar músculo y tener un rendimiento óptimo necesitan aumentar su metabolismo, requieren una mejor oxigenación y por lo tanto requieren más nutrientes. Pero también no nada más es el aporte de nutrientes, sino la calidad de los nutrientes y la propia absorción de cada persona. Entonces, con esta información, la siguiente pregunta sería, ¿si yo consumo más cantidad de alimentos, compenso estos déficits nutricionales? Es decir, con comida orgánica que sea rica en nutrientes. Entonces, pues, la respuesta sigue siendo no, porque los antepasados consumían suplementación. Sin embargo, no estaba considerada como tal, como con ese nombre. Pero la gran mayoría de las enfermedades crónicas en el ser humano aparecen por déficit nutricionales que son sostenidos en el tiempo o por la acumulación de toxinas en el tiempo. Entonces, por la manera como en nuestro país está enfocada la atención de salud, es que acudamos al médico cuando presentamos un síntoma. No estamos enfocados en la parte de la prevención, que es obtener el mejor rendimiento de mis células y que funcionen de manera óptima. Entonces, aquí está muy claro porque dice que cuando yo tengo una enfermedad crónica, independientemente de la carga genética, ¿de qué va a depender que sea más rápida su evolución o más lenta? Primero, primero, de los hábitos que tenemos tanto de alimentación como de nutrición, porque ya sabemos que una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Entonces, si durante mucho tiempo nosotros no llevamos hábitos adecuados, se espera que se tenga, se desarrolle una enfermedad. Pero también cuando estamos sujetos a toxinas en el tracto respiratorio, como es en las grandes urbes, unas ciudades tan contaminadas, la coloración pulmonar ya cambió. Ya no es la coloración del tejido de un bebé, por ejemplo, ni de una persona que vive en una zona rural. Pero aquí sí hay buenas noticias. Ambos procesos pueden ser mitigados con suplementación. Entonces, ¿cómo iniciamos una buena suplementación? Bueno, primero está indicada la desintoxicación y lo que tengo que enfocarme es qué factor es el que yo tengo que resolver. Tengo que iniciar por desintoxicar, es decir, eliminar las toxinas acumuladas y este mecanismo de desintoxicación va a ir haciendo una limpieza. Y lo que se recomienda es empezar con una limpieza, limpieza hepática, ya que sabemos que en el hígado se encuentra el laboratorio del organismo humano. Después tenemos que mejorar la flora bacteriana con el cáncer. De corroborar que la información que yo tenga sea una información fidedigna. Es decir, que esté basada en ciencia, que tenga avales científicos, que tenga publicaciones en revistas reconocidas. Esto le va a dar la certeza y la credibilidad. En cuanto a su elaboración, que tenga buenas prácticas de manufactura, que el etiquetado sea claro, entendible, completo, que contenga un número de lote y una fecha de caducidad. Y lo más importante es la materia prima, si es de origen natural, si es orgánica o si es sintética. Y el uso, es decir, en cada frasco debe venir la absorción mayor, es decir, si se absorbe mejor con alimentos, sin alimentos, con líquidos, sin líquidos. Entonces, ¿qué es lo que favorece que haya mejor absorción? Bueno, y cuando nosotros ofertamos un producto, suplemento, tenemos que saber de dónde proviene. Los suplementos de usana provienen de un científico, justamente, que está muy reconocido a nivel mundial y que tenemos la certeza de que la persona que lo consuma va a tener el máximo beneficio. Aquí tenemos algunas opciones que les voy a ir poniendo, como tanto los beneficios que proporciona. Les comentaba que la desintoxicación era la primera recomendación inicial y bueno, aquí tenemos que este producto nos está garantizando mejorar la función en el hígado. Y también en la vesícula, porque ahí se generan las sales para llevar a cabo la digestión de los alimentos. Entonces, también ayuda en los problemas de hígado graso y en la desinflamación. Bueno, también contamos con los esenciales que son las vitaminas y los minerales y aquí podemos observar el aporte y para que nos para que nos ayuda. La procosa es muy importante para las articulaciones y para ayudar al cartílago. Entonces, aquí vemos que no nada más tiene glucosamina, sino que también tiene cúrcuma, ya que al final comentaremos algo importante. El Magnecalde, que es un equilibrio fundamental para la vida activa, es decir, actúa a nivel de tendones y de toda la red fibromuscular. Un producto muy importante es el óptima, ya que ayuda en la parte de la mácula del ojo y por los... Por sus componentes que están la luteína y la cejantina, ayudan a la función visual del ojo, ya que contiene vitamina C y también ayuda al sistema nervioso. Tenemos un antioxidante muy potente como es el proflavanol y la coenzima C y aquí estamos a la vanguardia porque ya mencionaremos que hay estudios muy importantes sobre la coenzima que ayuda al sistema cardiovascular, nos ayuda a regular la presión arterial. Entonces, aquí vienen otras cosas importantes y también es un cardioprotector. Bueno, de los más importantes lo dejé al final para comentar porque los probióticos, como ya mencionábamos muy al inicio en el paleolítico, ya existían y se manejaba. Entonces, ¿para qué sirven? Ayudan a equilibrar la flora intestinal. Como veíamos, no tiene caso llevar una alimentación equilibrada, adecuada en cantidades, si no se está absorbiendo y esto se hace en la primera parte del intestino delgado. Entonces, también algo muy importante es que fortalecen el sistema inmunitario y combaten las enfermedades gastrointestinales. También, como elevan el sistema autoinmune, se ha corroborado que ayudan a controlar las alergias, fortalece la digestión, es mejor la absorción de proteínas, grasas, calcio, fósforo, pero algo de lo más importante es que restauran las bacterias saludables en el intestino. Después de una terapia con antibióticos, es decir, sabemos que los antibióticos por su composición son úlulas muy grandes y causan lesiones. Entonces, nos alivian de una cosa, pero nos afecta la parte de los cilios en el intestino. Entonces, si es recomendable una terapia con, después de tener algún tipo de infección donde haya una terapia con antibióticos, es muy recomendable, regenera nuestras bacterias. Y bueno, también se ha comprobado que ayudan en las dermatitis de los de los niños. Y algo que les quiero comentar es que en la revisión que hice de toda la parte científica, en la medicina moderna hay ensayos clínicos y a esto se le ha llamado medicina de evidencia. Es decir, se realizan en poblaciones determinadas en número y estos se tratan con suplementos y después se llegan a conclusiones. Entonces, se analizan los datos con estadística y se publican para que un artículo o un ensayo pueda ser publicado, pues pasa a la comisión revisora. Entonces, de los más importantes que consulté es que el zinc contribuye a mejorar la piel. Sin embargo, revisando en la medicina tradicional en la India, tiene mil años de tradición consumir cúrcuma, ya que está comprobado que reduce la inflamación y el estrés oxidativo dentro de la célula. La rodiola es un adaptógeno que ayuda al organismo. Nosotros lo tenemos en un producto líquido y en sobre que se llama Rep3. Entonces, hay otro estudio sobre la eficacia de la cúrcuma y el azafrán que son muy utilizados en los casos de depresión. Entonces, nosotros ya vimos que uno de nuestros productos contiene una muy buena cantidad de cúrcuma, que es la procosa. Ahora, hay una ingesta diaria recomendada por edades y hay una tabla. Entonces, cuando se quiere utilizar la eficacia de la cúrcuma y el azafrán, tiene que revisarse la tabla para tener mayor efectividad. Y encontré uno muy interesante sobre el consumo de vitamina D en adultos mayores. Y compararon dos grupos, uno que estuvo suplementado con vitamina D, uno que no. Y la diferencia fue que en el que no se suplementó, tuvieron fracturas de cadera por el propio desgaste del hueso. Entonces, hay que tomar vitamina D dentro de nuestros productos Biomega, que fue el primero que mostré, lo contiene. También hay un estudio oftalmológico sobre deficiencia de vitamina E, vitamina C. Y referían el consumo de ceajantina y zinc, que lo contiene el óptima que les mostré. También hay un artículo sobre cómo mejorar el control de la presión arterial, tomando antihipertensivos, pero ayudados con magnesio, llegaban a disminuir las dosis de antihipertensivos. Entonces, el producto que nosotros tenemos con magnesio es el Magnecalde. El Omega 3 estuvo probado para prevención de infartos. Entonces, como ven, el Biomega, aparte de la pureza que contiene, pues nos puede ayudar a la salud cardiovascular previniendo infartos. Y algo muy interesante sobre la coenzima Q10, que encontraron, la conclusión del estudio fue que reduce los efectos adversos en la falla cardíaca. Es decir, los pacientes que tuvieron falla cardíaca tuvieron menos efectos adversos. También para uno sobre colon irritable, ese me pareció muy interesante, porque medía el impacto de los probióticos en la colitis ulcerativa. Y encontraron que era muy significativo su beneficio. Sin embargo, para la enfermedad de Crohn, no. También hay un estudio del 2018, que fue como de los más recientes, donde utilizar el Omega 3 en niños con problemas de autismo mejoraban muchísimo. Y también había otro sobre cómo controlar mejor la artritis reumatoide. Esta era una combinación de Omega 3 con magnesio y calcio. Y también uno muy importante es que revisaba las interacciones con fármacos en el climaterio en la mujer con fitoestrógenos. Es decir, que se disminuían muchísimo los calores y no había efectos secundarios, porque sabemos que algunos fármacos para el climaterio han dado problemas de cáncer de mama, como el Premarim, que ya está comprobado. Entonces, los fitoestrógenos y las isoflavonas de soya. Y también otro donde hacía mucho hincapié en que los probióticos modulaban los ejes entre el intestino y el cerebro. Entonces, la industria de los suplementos es amplia. Sin embargo, para elegirlo ya vimos qué es lo que tenemos que revisar en un suplemento y que sí es posible revertir algunas deficiencias como tal. Entonces, si gustan de manera personal, me pueden mandar mensaje y les envío referencias sobre los estudios si quisieran consultarlo. Y bueno, pues, yo estoy terminando la presentación y lo que quiero compartirles es que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Y esto, pues, lo dijo la la madre Teresa, ¿no? Que se dedicó toda su vida a ayudar al beneficio de las personas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, mi queridísima Lolita. La verdad es que efectivamente comparto contigo que la suplementación hoy por hoy y no solamente de como tú no lo hiciste ver, es muy importante desde hace muchísimos años. El darle a nuestra célula todo lo que son los nutrientes óptimos y no medio darles o este medio a mi alimento, medio me nutro, pues esto va a hacer que justamente tus células medio trabajen y cuando medio trabajan, pues nos van a traer una enfermedad muy potente y es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué me enfermé? Bueno, pues porque nosotros no somos responsables de darle a nuestra célula todo lo que requiere. Muchísimas gracias por tan buena información, por hablarnos de la historia de la suplementación, Lolita. De verdad es que es fundamental saber desde dónde y desde cuándo hay artículos con evidencia científica que nos puede decir la importancia de la suplementación. Hay manitas levantadas, entonces permítanme tantito, ahorita voy a activarles para que puedan hablar. Rosario, ya puedes abrir tu micrófono. Hola, hola, Rosario, ¿me escuchas? Permítanme tantito. Permítanme tantito.